Bienvenidos de nuevo a la semana de JW Marriott Los Cabos. Una de las características que más resaltan en este resort es su gastronomía y es de esperarse, con sus cinco centros de consumo que van desde especialidades francesas o asiáticas hasta cocina de la región de Baja California. Ua es el restaurante principal, toma su nombre después de Ua, que significa hogar, en el idioma local Cochimí. Con espectaculares vistas al mar y a la piscina, este restaurante ofrece un exquisito menú internacional y mexicano. Ni Paraya, diseñado específicamente como un espacio social en un estilo vibrante, que ofrece desde coctelería clásica hasta una gran variedad de tequilas y mezcales, así como opciones de tapas, sushi fresco y sashimis, para degustar un delicioso sake en una atmósfera relajada. Knack de día ofrece un menú conveniente de snacks y bebidas tropicales, para disfrutar junto a la piscina, y por la noche, una variedad de 20 cervezas artesanales, acompañando la variedad de platillos hechos a base de ingredientes locales ahumados, cocinados, horneados a la leña y al carbón. Peyote es la tentadora e innovadora barra de mixología con un refinado enfoque contemporáneo, ubicado en el rooftop de Café de Saktis. Café de Saktis, diseñado por el renombrado chef ejecutivo Terry Bloch. Este exclusivo restaurante representa una excelente cocina mexicana, con influencias francesas, que presenta platos refinados en un ambiente elegante de estilo mexicano, ampliamente considerado como uno de los mejores restaurantes en Los Cabos. La cafetería Aucadeli tiene una selección de bebidas con café gourmet y té, pan recién horneado, helados, baguettes y otras especialidades. Mañana, en la semana de JW Marriott Los Cabos, tendremos una charla con Miguel Mestas, gerente general del hotel.